¿Cómo has visto el partido? ¿Qué valoración haces desde el encuentro? Pues el equipo lo vi demasiado nervioso, lo vi demasiado desgastado, con el calor. Hoy fue el peor partido que he visto al equipo. Pero bueno, esto es trabajo, trabajo es más trabajo, no hay que sacar valoraciones en el día de hoy. Solo es buscar las correcciones y trabajar para que no pase más esto. Y bueno, creo que el equipo tenía que haber dado un poquito de más. Creo que somos superiores al contrario, pero el equipo contrario te mete dos goles y nosotros no metemos uno, pues perdemos y para casa. No podemos hacer otra valoración, sino que seguir trabajando y seguir con esta dinámica de trabajo. Uno de tus jugadores nos ha dado un susto, ¿qué sabes de él? Pues nada, perdió la conciencia, se dio un golpe en el cuello y perdió un poco la conciencia. Y bueno, también tenemos que decir aquí ante los medios que el tema de la ambulancia que la federación tiene contratada, la verdad que es una pena, porque hemos estado llamando, no nos cogen el teléfono, hemos tenido que llamar al 112, con lo cual todo el problema que nos está dando, que ahora vamos a tener que presentar escrito, factura, porque creo que la federación tendría que tener unas ambulancias acordes a lo que estamos jugando, que nos estamos jugando bastante y estamos pagando bastante para que tengan un buen servicio. Y hemos llamado a tres teléfonos y a dos que nos han dado ellos y no funciona ninguno de ellos. ¿Lo que sabes del jugador es...? José Ancor, nada, tiene un golpe en el cuello y estaba mejor, estaba consciente, perdió durante unos minutos de la conciencia, pero creo que la recuperó bien. Y bueno, sé que está en el centro hospitalario y vamos a esperar evoluciones. Suerte. Gracias. 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 Gracias.